de la tormenta invernal. Buenos días, le saluda Sergio Flores, seguimos al tanto de la tormenta conforme cubre cada vez más a nuestro condado. Usted cuenta con nosotros por lo que cada media hora seguiremos actualizándolo de cualquier estrago que pueda surgir para que no le llegue de sorpresa. Nuestro equipo de Telemundo veinte está en los lugares más propensos a deslaves y aquí usted puede ver cómo este sistema de tormenta invernal ya está completamente cubriendo nuestro condado. La parte más intensa de la lluvia ha llegado y con ella el peligro de deslaves que en cualquier momento podrían inundar algunas zonas residenciales como lo vimos con la tormenta anterior. Tenemos los dedos cruzados que esto no suceda y que la tormenta pase sin consecuencias que lamentar especialmente en lugares como Cholla Creek que amenaza con desbordarse y donde se encuentra precisamente en vivo nuestra compañera Tania Lubiano. Hola Tania, dinos cómo se ve el nivel de agua del arroyo y qué nos dice sobre esa arinduación que parece seguir creciendo detrás de ti. Pues mira simplemente vean aquí estoy como ven está llegando casi a la mitad de mi bota pero si camino para acá sigue sigue subiendo el agua y esto es en la calle 47 estoy frente al parque el rey plaza un parque de casas móviles en donde hace una hora les comenté de que el arroyo como la ciudad no lo limpió y los residentes y los anizadores del parque la estaban limpiando pero este es el problema que me estaban comentando los residentes cada que llueve se hace vean este charco ya vamos aquí como una hora y media una hora veinte y cuando llegamos esto no estaba de de aquel lado no hago que camine mi camarada Carlitos porque está un poquito peligroso pero hay carros abandonados pero mira vamos para acá vamos a mostrarles acá está el arroyo aquí está toda esta basura que fue la que sacaron de las casas vamos a mostrarle las casas cuando puedan estas casas de aquí quedaron completamente destrozadas en donde obviamente nadie nadie puede vivir qué tal buenos días ahí tenemos a unas personas que están arreglando o intentando las casas hablando de casi medio millón de dólares en pérdidas no solamente en casas en muebles vamos para carlitos sino también ventos estos automóviles que están aquí esos automóviles están totalmente destrozados de hecho el señor hablamos con un el dueño de los automóviles y por eso es que vamos a poder ir y no los mostró pero mira carlitos muéstrales el agua es verdaderamente está triste verlo vean hasta dónde entró el agua nos abrió el cofre está totalmente destrozado de siete automóviles perdió la familia jacome que viven en esta residencia en cholas creek y me y me comentaba la señora y el señor que ellos por 40 años que viven en esta casa dicen que la mayor del tiempo llevan pidiéndole a la ciudad que por favor que vinieran a limpiar el arroyo para evitar esta inundación pero que no lo hicieron vamos a escuchar a la señora lo que me dijo hace más o menos una hora estamos tratando de ayudar porque venían las personas abrían las las bolsas o sea se hizo más cochinero pero o sea estamos contentos que nos habían dejado un contenedor se llenó completamente el segundo se lo llevaron casi semivacío y nunca llegó el tercero y se lo llevaron a las dos y media cuando nos habían dicho que a las cuatro la señora se refiere a esa basura ella como escuchó me comenta que estaban limpiando dejaron ahí la basura con los contenedores pero dice aún ella se lo llevaron ahora su temor es de que el arroyo continúe esta inundación perdón continúe y que esa basura llegue hasta sus casas ahora también hablé con su esposo como les comentaba que está bien bien preocupado porque él dice que aparte de todo el esfuerzo de haber construido su casa y de que no limpiar vamos a mostrarles un poquito para la gente que nos vio hace un momento ven esas ramas ven esos árboles hasta una carriona todo eso estaba abajo en el arroyo pero fue lo que residentes cuando llegamos aquí hace menos o menos dos horas es que lo estaban limpiando y el señor este me comenta que lo que quienes debieron haber hecho eso es la ciudad dice que después de la tormenta del enero 22 él les estuvo hablando pues puso las imágenes y en la aplicación de get it done y que no vinieron a limpiarlo ahora escuche su opinión a quien culpa y pues que es lo que él pide que hace la ciudad escuchamos cuál es la cantidad que piensa de los daños yo pienso que los daños son como unos 350 mil dólares porque esta es una duplex y tenemos que reparar la la parte de atrás y la enfrente y me dice que perdió vehículos también usted perdí perdí todos mis vehículos cuantos tiene teníamos siete en total perdieron los siete sí o sea el agua se les llegó hasta los cubrir si los cubrió quieres ver ahí ahí está el ejemplo de uno de mis carros ya empezó a subir el agua sí ya veo ya vamos aquí que uno a media hora ya y ya el mecánico que le dijo no 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 debemos ser el mecánico pero ya no 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 sirve porque todos los aparatos ya están cansados a perder que siente la verdad o sea siente que siente contra las que con qué palabra describe lo que la ciudad hizo que no limpio creo que la ciudad debe de pagar por todos los daños y perjuicios a la gente que sufrió susto pánico increíble increíble triste verdad yo quiero que veas no para nada sigue creciendo la última vez que nos mostraste mira acá estaba seco hace dos horas ahora te pones a pensar Sergio que estuviera toda esta basura lo bloqueaba completamente o sea es verdaderamente increíble el trabajo que hicieron no la ciudad oye tania ya nos mostraste algunas de las viviendas allí en ese lugar y cómo las familias siguen protegiendo sus pertenencias pero dinos aproximadamente como cuántas casas están bajo esta amenaza en este momento bueno mira aquí estoy en la calle 47 en la calle castana exactamente a un lado de este arroyo del lado izquierdo que ahorita vamos a mostrar está el rey plaza que son las casas móviles como me comentaba el señor en uno de los residentes de aquí alfredo santana hace una hora me comentaba si este rollo llegara a subirse todas esas casas móviles están en peligro y estamos hablando de me dijo el señor de más de 50 casitas móviles que la vez pasada el agua dice que subió casi o sea ya se tiene un hueco a un lado no que subió y casi se inunda su casita ahora volteamos a las casas vemos la casa de las señoras a la casa la el agua se sirvió en el señor que 10 pies a su casa entonces estamos hablando también en esta calle simplemente simplemente 50 casas entonces como me comentan lo siguiente lo estamos viendo gracias preocupados y están muy preocupados pero vamos a continuar yendo a diferentes áreas y bueno a ver a ver qué es lo que encontramos pero como dice sus cruzando changuitos pidiéndole adiós de que no pase una situación crítica como la semana pasada rezo contigo la ciudad de San Diego ha emitido una advertencia de posible inundación y se le pide las familias que vivan en las zonas más propensas a hacer inundación y no se puede a que estén preparadas a retirarse de ser necesario. Recuerde, usted cuenta con nosotros, por lo que su equipo de Telemundo 20 continuará pendiente de cualquier estrago que pueda arrojar esa tormenta. Los esperamos en media hora.